Cada vez que me despierto Pienso en ti Cada instante, cada tarde Pienso en ti Y como un loco por las calles Voy gritándote Vuelve conmigo Que sigo esperándote He tratado de olvidarte sin poder He querido arrancarte de mi piel Pero te metes más y más Y tu recuerdo va Hundido en mi alma Igual que mi soledad Melancolía Solo dejaste aquí en mi vida Melancolía Llevo en mi alma noche y día Me está matando Melancolía He tratado de olvidarte sin poder He querido arrancarte de mi piel Pero te metes más y más Y tu recuerdo va Hundido en mi alma Hundido en mi alma Igual que mi soledad Melancolía Solo dejaste aquí en mi vida Melancolía Llevo en mi alma noche y día Me está matando Melancolía 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 Gracias.